hola amigos en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el diseño de un closet que hice esta es la serie de videos que hice para un altillo pero bueno quiero romper el protocolo para mostrarles como hice este closet en las habitaciones buenas casas construcciones actuales siempre dejan un espacio para el closet pero dice bueno bueno a quien se lo mando a hacer cuanto me va a costar pues bueno yo lo hice yo mismo entonces quiero compartirles como lo hice básicamente el diseño del closet es muy sencillo es una tabla horizontal en la parte superior con una tabla vertical más o menos en la mitad y una serie de tablas horizontales en la sección derecha para colocar ropa y colocar cajones en fin otra cosa porque otra cosa y en el lado izquierdo colocar colgaderos ganchos de ropa aquí hay un tubo al lado ya para el primer para colgar la ropa pero aquí el segundo que va a colocar no la verdad no me alcanzó el tubo que compré tengo que comprar otro para colocarlo y quede con los dos básicamente la madera es madera melamina un tablero completo se va ahí son unos pedacitos importante tomar las medidas porque las paredes no siempre están a escuadra entonces hay un en el extremo del fondo por ejemplo de acá hasta el otro extremo hay un 80 un 80 metros en cambio aquí por ejemplo hay un 81 porque las paredes no están a escuadra en ese caso recomiendo obviamente cortar el la longitud de la tabla de arriba con la dimensión más corta para que no tengan problemas todas las tablas se fijaron con soportes en l típicos soportes en l y con chazo a la pared y tornillo de madera con la tabla igualmente todas las tablas horizontales de esa sección tienen cuatro soportes dos a cada extremo de esa manera las tablas quedan fijas y de hecho toda la estructura queda bien firme fijándolo de esa manera entonces no se requiere encontrar un carpintero simplemente uno toma las medidas del espacio destinado para para el closet comienza a dibujar en en bueno yo hice un dibujo en autocad yo hice un dibujo en autocad del diseño pero no necesariamente tiene que ser así puede ser a mano alzada ahí se ve en el diseño que habían seis espacios horizontales en el lado derecho cinco tablas y precisamente eso lo que puse cinco tablas una dos tres cuatro cinco para seis espacios también hice la distribución de los de los cortes en otro en otro dibujo como para sugerirle algo en la empresa que me entera la tabla de los cortes aunque ya ellos tienen un software también para hacer esa distribución y es muy sencillo básicamente este closet le falta entonces únicamente el tubo de aquí abajo y las puertas en corre en corredera con corredera básicamente quiero hacer unas puertas en corredera ya tengo los los rieles para colocar aquí arriba y los rieles para colocar aquí abajo para instalarlas quiero básicamente que las puertas tengan correderas sean puertas corredizas vi en internet una forma de hacerlas muy sencilla y muy fácil con maflet de tres milímetros con tablas de pino de una por dos pulgadas y copor y pintándolas uno mismo entonces que ya mostrarles el clóset que dice el diseño que dice como por cierto ustedes también quieren hacer un clóset de ustedes mismos ahorrarse en unos unos pesos de ahí en vez de contratar un carpintero ustedes lo pueden hacer es muy sencillo simplemente las herramientas son taladro brocas destornillador les recomiendo destornillador eléctrico para no agotarse tanto haciendo fuerza con la mano yo hice uno primero con una punta de abrazo y quedé muy agotado este sí lo hice con el con el atornillador eléctrico y bastante fácil bastante útil bastante cómodo entonces ahí les dejo la digamos la imagen del clóset no está completamente terminado pero les puede servir de ayuda muchas gracias